Música Bienvenidos, un domingo más. Saludamos también a los hermanos de Oviedo, de Asturias, que también me da la impresión de que están conectados y, bueno, no sé si alguien más. Bueno, no sé, los que estáis aquí, pues ya lo sabéis, los que estáis fuera, los que nos estáis viendo desde fuera, pues llevamos un tiempo estudiando y compartiendo acerca de la armonía de los evangelios. Un estudio cronográfico, un estudio sobre los cuatro evangelios de manera cronológica y, al mismo tiempo, visto desde los puntos de vista de los cuatro evangelistas. Y, bueno, hoy vamos a hablar del... Vamos a empezar el capítulo 2 de Juan, de las bodas de Caná. El leo. Al tercer día, se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo, sacad ahora y llevadlo al maestre Sala. Y se lo llevaron. Cuando el maestre Sala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaúm, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Perdón. Este milagro, vamos a tener un momento de orar por la palabra y empezamos. Señor, te pido que tu palabra sea manifestada, que tú te glorifiques en este lugar, en este día, a través de la predicación de tu palabra, a través de las oraciones, de las alabanzas, que tú seas alabado y glorificado como solo tú lo mereces, Señor. Señor, no queremos hablar de las cosas como nos parecen, queremos hablar de las cosas que a ti te parecen, Señor. Que sea tu voluntad, que sea tu palabra, la que sea enseñada y predicada, y nada más que eso, Señor. En el nombre de Jesús pedimos tu ayuda y pido, Señor, que abras los oídos y los corazones para que tu palabra pueda ser sembrada y que pueda llevar y traer mucho fruto, Señor. Amén. Este es el primer milagro o el milagro que inicia, que es el principio de la obra de Cristo o de su ministerio. Y el milagro en sí, ¿qué es el milagro? ¿De qué trata este milagro, esta obra? ¿Y cómo se desarrolla? Es muy apropiado. El milagro no es un milagro que se hizo y casualmente es el primero, sino que tiene una, vamos a decir, relación, el tipo de milagro de lo que está hablando, este pedazo de la palabra, tiene una relación directa con todo lo que va a venir después. Después, con el ministerio general de Cristo. Así que es un milagro que se puede, bueno, rebuscar y escudriñar mucho. Tenemos seguidamente el capítulo 3 y todos conocemos y nos suena el capítulo 3 de Juan por ser el momento en el que Jesús tiene un encuentro con Nicodemo. Y el tema es el nuevo nacimiento, la regeneración, el nacer de nuevo. Algo que es fundamental. No hay cristianos que estén a un lado, que no han nacido de nuevo y cristianos que sí han nacido. Si somos cristianos, si somos parte de la iglesia, si somos nuevas criaturas, es porque hemos experimentado un nuevo nacimiento. Y el preámbulo, lo que va preparando un poquito el terreno, por ejemplo, al capítulo 3 y al resto del libro de Juan, es este principio de señales. Donde el agua es convertida en vino, donde hay una transformación, donde hay un cambio de naturaleza, un cambio completo, no tiene nada que ver el agua y el vino. Hay una transformación, un cambio. Y de eso es de lo que va a tratar el capítulo 3 y el resto del Evangelio. De personas transformadas, de un milagro, de un cambio de naturaleza, de algo que no tiene nada que ver. De algo que no sabe a algo que tiene sabor. De algo que no tiene color a algo que tiene color. Una transformación completa. Una evidencia. Que el agua se convirtió en vino es una evidencia. Nadie podía dudar. Ni viéndolo, ni oliendo, ni probándolo. Se podía dudar de que ahí había pasado algo. Había habido una transformación. Y eso es lo que debería de haber en nosotros como cristianos. Un, una vista diferente. Se nos tendría que ver diferente. Se nos tiene que oler diferente. Se nos tiene que saber. Tenemos que tener un sabor diferente. Nada que ver. Es un adelanto este milagro del propósito de Cristo. De a qué había venido Cristo. Cristo estaba solamente con una parte de sus discípulos. Seis posiblemente. Y está sentando las bases de su ministerio. Está compartiendo de alguna manera con los discípulos a qué había venido. ¿Cuál es el propósito de su venida? Y curiosamente esto nos dice, nos da siempre detalles precisos. La palabra al tercer día. Se hicieron unas bodas. Vemos como Juan es muy específico. Al día siguiente, al día siguiente, al tercer día. Al tercer día, ¿de qué? Bueno, sabemos que es al tercer día después de que Jesús tuvo un encuentro. Lo ha dicho Mario al principio. ¿Con quién? Con Natanael. Al tercer día que tuvo un encuentro, que tuvo una conversación con Natanael. Pasaron estas cosas. ¿Y qué era la conversación que Jesús tuvo con Natanael? ¿Qué le dijo Jesús a Natanael? Cosas mayores que estas verás. Es lo que Jesús le dijo a Natanael. Cosas mayores que estas verás. Natanael, después de que Jesús le manifiesta al corazón de Natanael, le dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y Natanael se asombra de que Jesús le conozca, sepa cómo está su corazón. Y pregunta, ¿de dónde me conoces? Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Y eso le hizo reaccionar a Natanael. El Natanael escéptico, el Natanael incrédulo, el Natanael que lo estaba cuestionando todo, de Nazaret puede salir algo bueno. Ese Natanael en un momento cambia. Cambia y pronuncia, perdón, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Y entonces Jesús le dice, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Con este poco, con esta poca palabra, con esta poca revelación, con esta simple frase, te ha servido para creer y entonces hace una promesa. Y le dice, cosas mayores que estas verás. Y esa es una profecía para Natanael que podemos verla a lo largo de los tiempos. Natanael verá cosas mucho mayores, pero hubo algunas que no tuvo que esperar mucho. Tres días. Y Natanael vio cosas mayores, que simplemente Jesús supiera algo de la vida de Natanael. Y curiosamente también, es un detalle que sea al tercer día, como un adelanto, de que al tercer día, después de que las esperanzas de los discípulos se desvanecieron, cuando vieron a Jesús morir en la cruz, después de que les vino esa tristeza, ese pesadumbre de, ¿y ahora qué? ¿Por qué? Después de que Jesús les había dicho, es necesario. Jesús ya les había anticipado de que iba a morir, pero que al tercer día iba a resucitar. Pero, qué incrédulos somos, ¿no? Para ciertas promesas de Dios, y sobre todo para ciertas promesas que tienen ese carácter sobrenatural. Que va a morir y al tercer día resucitará, pues igual no hemos entendido bien, igual no lo sé. Porque cuando murió, no dijeron, eh, no, tranquilos. Tranquilos, no, vino una tristeza, una pesadumbre sobre ellos. Pero al tercer día resucitó. Y aquí Natanael, al tercer día, vio cosas mayores que estas. Este es un milagro que solo, perdón, aparece aquí en el Evangelio de Juan. No está en el de Mateo, porque Mateo no estaba todavía con los discípulos. Y, bueno, algunos sugieren que el hecho de que Natanael era de Caná, de Galilea, que a lo mejor fue Natanael, el que le invitó, el que dijo, ven, que hay una boda en Caná de Galilea. Algunos han sugerido eso. Aunque la mayoría, la mayoría lo que piensan es en María. Porque María estaba allí. Y estaba allí con un papel de organizar, parece, ¿no? Por eso va a Jesús, se le sacaba el vino. María estaba allí. Así que algunos sugieren que posiblemente era un familiar de ella. Y, bueno, pues, por las circunstancias, les invitaron y Jesús, aparecieron allí Jesús y sus discípulos. Y luego, algunos de ellos, pues, eran de allí, de Caná de Galilea, como Natanael. Pero, no solamente es este punto, o esta anécdota, o esta circunstancia, la que es para resaltar en cuanto a María, el papel de María, de si es un familiar, de si es más protagonista o menos protagonista, en cuanto a que si ella es la causa de por qué fueron a la boda, no lo sabemos, y entrar en muchas cosas es especular. Pero lo que sí vemos es un papel espiritual, una, vamos a decir, María está manifestando su entender, su teología. Y esto es algo que es muy importante para los cristianos. En tanto que hay millones y millones y millones de personas en el mundo que creen que María tiene un papel en la teología mucho más alto, a veces, que el propio Hijo, que el propio Jesucristo. Es María la que es adorada, es María la que se le considera intercesora entre Dios y los hombres, es María la que se dirigen oraciones y misas y procesiones y digna de una veneración increíble. España es un buen ejemplo de ello. Pero aquí María está explicando bien cuál es la teología, cómo funcionan las cosas. Y lo vemos claramente. Cuando hay un problema, cuando la cosa se quiebra, cuando la cosa se atascó, se complicó, ella se dirigió al Hijo. Ella habló con su Hijo y se lo planteó a Jesús. Jesús no tiene en vino. Y después al resto les dio un mensaje que es extensivo, que también es un mensaje para nosotros. Y cuál fue, hacer todo lo que Él os diga. Esa es la teología de María. Qué bueno sería para el mundo si, aparte de creer que María fue lo que no fue, o de que María fue intercesora entre Dios y los hombres que no lo es, qué bueno lo hubiera sido a millones de personas haber escuchado a María, haber hecho caso del mensaje de María, hacer todo lo que Él os diga. Es una buena manera de hablar con los católicos. Tú crees en María, sí, sí. Y tú crees que María es digna de obedecer lo que dice, o de escuchar lo que dice, porque tenemos una palabra, la Biblia, donde nos dice qué es lo que dijo María. Aparte de otras muchas cosas. Pues sí, pues mira, María dijo, hacer todo lo que Él os diga. Ella no tenía en sí ningún poder. Ella lo que hizo fue redirigir a la gente hacia Cristo. Aunque hay también otras versiones, algunos piensan, como Calvino, que el hecho de que María le dijera a Jesús, no tienen vino, Calvino piensa que no estaba buscando María un milagro, no estaba buscando María una intervención milagrosa por parte de Jesucristo, sino que simplemente le estaba pidiendo que les diera un discurso, que les hablara, que les entretuviera de alguna manera, mientras se miraba a ver cómo íbamos a hacer o qué se iba a hacer. Aunque no tiene mucho sentido pensar eso, si lo siguiente es hacer todo lo que Él os diga. ¿El problema cuál es? ¿Cuál es el problema? El problema no es otro que el vino se acabó. Ese es el problema de esta historia. Esto es una historia, no es una fábula, no es una parábola, es una situación real. Y en esta situación se acabó el vino. También unos dicen que porque eran pobres y no tuvieron, otros dicen que es que fueron más invitados de la cuenta, otros le echan la culpa a Jesús y a los discípulos, no es que se presentaron sin ser invitados y se acabaron el vino. Bueno, las bodas en aquel tiempo no son como las bodas aquí, eran bodas que podían durar hasta una semana, hasta siete días. Y eso es en lo que tenemos que centrarnos. ¿En cuál es el problema? ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? Pero para ver ese problema y para ver esto, qué tiene que ver esto con nosotros, hay un, el escritor, Juan, explica cuál es el propósito de lo que estaba pasando allí. Porque esa es la pista, ese es el rastro que nos va a llevar a entender las cosas, a entender la palabra de Dios. Dios no nos deja completamente a oscuras y sin entender, con una falta de entendimiento sobre ciertos asuntos. Y aquí, o sea, no solamente nos explica una historia tal y como es, que no es difícil de ver o interpretar, sino que nos da una pista clara de cuál es el fundamento, el propósito de lo que estaba pasando allí. Y es lo que dice el versículo 11. ¿Qué dice el versículo 11? Este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea, ¿y qué? Y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. La manifestación de su gloria. Ese es el propósito de por qué estamos aquí esta mañana. Si esto es una reunión social, si esto es una actividad de una asociación, pues estamos equivocados. Ese no es el propósito de estar aquí esta mañana. Y realmente, la gente que viene a esta reunión tendría que tener, o por lo menos el interés de saber, o de entender, o de ver cómo poder ser transformado, cambiado, o los que son cristianos, que sea manifestada su gloria. Ese es el propósito de todo lo que hacemos. Y este era el propósito de esta señal. De esto que estaba pasando aquí. Así que, todo lo que estudiemos, todo lo que entendamos y veamos en este texto, por ejemplo, tenemos que verlo con este tipo de mentalidad, con este tipo de visión. Dios quiere manifestar su gloria. Y esto es lo mismo que Dios quiere hacer en medio de nosotros. Dios quiere manifestar su gloria. La pregunta sería, ¿cómo vivimos nosotros? ¿Cómo actuamos nosotros? ¿Ese es nuestro anhelo? ¿Esa es nuestra oración? ¿Ese es nuestro deseo? ¿Que Dios manifieste su gloria? ¿O qué es lo que está pasando? Esta es la pregunta que tendríamos que empezar a hacernos, cada uno de los que estamos aquí. Yo vivo, yo estoy aquí en este sitio, yo estoy en reto, por ejemplo, los que estamos en reto, con este propósito de que Dios manifieste su gloria, o estoy en reto por otras razones. Esta es la pregunta importante. Yo entiendo que hay gente que tiene circunstancias y situaciones, pero los que son cristianos, los que ya han tomado una decisión, los que ya han experimentado el agua convertirse en vino, los que ya saben, tienen color, ya huelen, ya no es agua, ese debe de ser el propósito. Porque entonces o los cántaros están vacíos o todavía estamos con agua. No ha habido un nuevo nacimiento, no ha habido una experiencia. Y esa es una pregunta, eso a veces nos da miedo, nos asusta. Pero a veces decimos que sí, decimos que sí, que somos ya esas criaturas que han nacido de nuevo, pero la gente mira y ve algo transparente, no ve algo con color. La gente mira y se acerca y no huele a nada, ni sabe a nada, porque el agua no se ha convertido en vino. Posiblemente el novio, el novio, la mayoría piensan que debería de ser así, piensan que el novio es el responsable, el que se debería de haber encargado de proveer. Y esta es una palabra importante, proveer, de que no faltara nada. Estamos hablando de siete días. Hay que proveer comida para siete días, hay que proveer vino para siete días. El novio era el encargado de la provisión, de que no faltara nada. Pero ¿cuál es el problema? Que no tuvo con qué, que se quedó escaso. Este novio nos representa bastante a nosotros. Nosotros hemos tenido ese problema, o tenemos ese problema. A veces nos enfrentamos a retos, a decisiones, a decisiones importantes y no hemos provisto lo necesario. Hacemos nuestras cuentas, calculamos nosotros, proveemos, pero nos quedamos cortos. Y si nos quedamos cortos, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría al novio cuando de pronto al tercer día, al cuarto día, se ha acabado el vino? ¿Qué viene al novio? Vergüenza, culpa, que ¿qué van a decir de mí? Que no he sido ni capaz de proveer, ni para mi boda. Una frustración, una desilusión. me escapa, me voy, huyo. A lo mejor era lo que quería hacer el novio en ese momento. Y a veces es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros, cuando somos nosotros con nuestros planes, nuestros argumentos, nuestra idea de las cosas, las que tenemos, los que proveemos para nuestra vida, para las decisiones, para las cosas, hay muchas posibilidades, por no decir siempre que lo podríamos decir, nos vamos a quedar cortos, vamos a acabar frustrados, desilusionados. No somos capaces de proveer para nosotros, no somos capaces de proveer para nuestro alma, las necesidades espirituales de nuestra vida. No somos capaces de, nosotros, en nosotros mismos, no podemos propiciar a Dios, hacer que la ira de Dios sea satisfecha. No somos capaces, no tenemos con qué. Ni nuestra propia sangre, desangrándonos y puesto sobre el propiciatorio, ahí, o sea, sacrificarnos a nosotros mismos, sirve para ser propicio a Dios. Hace dos o tres semanas estuvimos hablando de esto. Cuando hablamos del cordero de, el cordero, he aquí, ¿qué dijo Juan? He aquí el cordero de Dios, porque fue Dios el que proveyó, fue Dios el que puso lo que hacía falta para nuestra salvación, para nuestra redención, para que el agua se convierta en vino, para nuestro nuevo nacimiento. Fue Dios el que puso. Así que, el hombre no podía hacer nada, de hecho, estaban esos rituales que hacían los judíos, pero tenían que volver a hacerlo, nos lo dice en el libro de Hebreos, tenían que volver a repetirlo y volver a repetirlo y cada año tenían que volver a hacerlo porque no había un cordero de Dios que quita. Eran corderos que tapaban, que cubrían esos pecados. Hasta el año siguiente, que el sumo sacerdote tenía que volver a hacer esto. Por eso fue una sorpresa cuando escucharon a Juan decir, he ahí el cordero de Dios que Dios ha provisto que quita porque lo que Dios hace, lo hace perfecto. Y aquí tenemos esa diferencia. El problema de esta boda, de esta situación, donde, fíjate, ¿qué cosa tiene un hombre que quiere que salga bien especialmente, más que su boda? Bueno, hay cosas que tampoco son muy problemáticas si no salen bien. Bueno, quieres hacer algo, no te sale bien, cuando te dicen cuélgame un cuadro en casa y te queda torcido, tampoco no es un problema. Pero tu boda, tu boda, no, un hombre no quiere que salga bien. No es el momento donde un hombre quiere que todo es perfecto, pero ni para lo más nosotros somos capaces de proveer. Nuestras previsiones fallan, nuestros planes no acaban bien. Necesitamos un milagro, necesitamos que el agua se convierta en vino, necesitamos una transformación, necesitamos una transformación para ser personas que dependen de Dios, que creen en Dios como el Dios que provee, como dice el Salmo 34. La conversación que tiene con su madre, con María, indica que Jesús mismo nos enseña que él está sujeto a los planes de Dios, aunque acaba haciendo lo que le pide, pero para él lo importante es que se haga la voluntad de Dios en el tiempo de Dios. Y la otra cosa que es que nos indica, que nos dice el texto, es que esto lo hace en las tinajas de la purificación. Los judíos tenían estas tinajas, tinajas grandes, donde igual podían entrar 60, 80 litros en cada una, y eran las tinajas de la purificación. Los judíos tenían la costumbre de lavarse las manos, los fariseos la hacían muchísimas veces, de purificarse, hacer un rito de purificación para muchas de las cosas que hacían. Esas tinajas representan la tradición, representan la religión, lo que el hombre hace para estar bien delante de Dios. Pero date cuenta, ni eso lo hacían bien, porque estaban vacías. Estaban vacías, o sea, ni lo que es su propia religión, ni lo que es su propia tradición, lo estaban haciendo. Las tinajas estaban vacías. Las tinajas representan esto, ya el hombre ve que sus planes han fallado, se ha quedado corto, se ha quedado escaso, viene la frustración, viene el desánimo, viene la tristeza. ¿Y a dónde puede recurrir? La religión tampoco. Le soluciona estas cosas. Es como algo que te calma un poco, pero la religión es algo que no va a satisfacer, que no te va a quitar esa frustración. Y la religión es un recurso para el hombre que no conoce a Dios, que no conoce a Cristo. Pero ahí está ¿quién? ahí está Cristo. Y dice que las llenen de agua y hace el milagro. La sangre derramada en la cruz por parte de Cristo sí es verdadera vida para nosotros. Sí es lo que provee para nosotros. Sí es el que hace el milagro y nos transforma como el asunto principal de este problema que hay aquí. Sí es el que convierte el agua en vino. Él es el que provee perfectamente todo lo necesario. Mateo capítulo 14 no lo busquéis si queréis versículo 20 nos habla de la alimentación de los cinco mil creo. Bueno vamos a buscarlo ya que estamos a medias Mateo 14 versículo 7 17 que dice y ellos dijeron no tenemos aquí sino cinco panes y dos peces. Este es un buen ejemplo de cómo enfocamos nosotros las cosas. Cinco mil personas y lo que tenían cinco panes y dos peces. Eso representa muy bien a veces nuestra vida, nuestras decisiones un gran problema una gran situación y lo queremos solucionar con cinco panes y dos peces pero qué es lo importante de este milagro es que Cristo estaba allí si Cristo está si Cristo si Él manifiesta su gloria en medio de nosotros todo es posible aunque seamos cinco mil y haya cinco panes y dos peces es posible Él es nuestro proveedor versículo 20 y comieron todos y no solamente comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos doce cestas llenas así es esa es como obra el Señor nosotros nuestra parte cinco panes y dos peces el Señor comieron todos se saciaron o sea comieron y se vamos y les sobró para llevarse para casa para el domingo para no cocinar le sobró bueno volvemos a Juan aquí no solamente él provee él hace un milagro se convierte el agua en vino sino que provee y la provisión de Dios es siempre mejor el maestro Sala lo dijo dice nadie hace esto la gente primero sirve el buen vino para que todos y cuando ya han bebido un poco ya sirven el malo es lo que hace la gente es lo que hace el mundo ¿de qué trata las tentaciones? parece que primero es un bocado suave y apetitoso pero cuando lo pruebas poco a poco al final se va convirtiendo en algo no tan bueno y al final acaba siendo un trago amargo el mundo funciona así pero mira aquí Cristo no solamente solucionó el problema no solamente proveyó para que hubiera suficiente para toda la boda sino que lo hizo cuando Dios hace las cosas lo hace con el mejor vino lo hace de una manera que todo el mundo se da cuenta o sea no es que llega el vino hasta el final es que cuando lo probó dijo esto es esto esto es lo mejor nadie hace eso la gente tiene que ver que es que hay algo en nuestra vida que no solamente llega es suficiente sino que es mejor que lo que tienen ellos que es mejor de cómo funciona el mundo ese debería de ser nuestro testimonio aquí la verdad es que también tenemos motivos a veces para entristecernos porque no sé si eso es lo que ve la gente de vez en cuando sí de vez en cuando ves que la gente habla o dice que hay algo en nosotros pero bueno eso debería de ser lo normal lo normal debe de ser que la gente vea el mejor vino en nosotros que vea una obra diferente en nosotros algo que les choca porque ellos no lo harían así ellos no tendrían esa ese buen vino para el final pero nosotros sí deberíamos de estar así así que este es un principio de señales que aprendemos mucho nos habla de nosotros de cómo podemos vivir tantas veces en medio de esas frustraciones cada vez que somos nosotros los que tomamos el control y decimos bueno esto lo organizo yo esto lo decido yo cada vez que somos nosotros los que cogemos la calculadora o los que hacemos los planes o lo que sea frustración y además la religión lo que es ritual y religioso no sirve no sirve solo Cristo es suficiente solo Cristo es nuestro proveedor aquí se acaba lo ritual lo religioso uno de los nombres de Dios es Jehová Jiré Jehová nuestro proveedor uno de los nombres de Dios es eso él es nuestro proveedor estaba mirando ayer viendo a ver cómo se pronuncia bien pero bueno y me salió una cosa sobre el nombre de Dios y decía decía que el nombre de Dios es un tetragramatón es un son cuatro consonantes y algunos lo leen como Jehová otros lo leen como Yahvé pero los rabinos dicen que eso no tiene una pronunciación con vocales no existen las vocales en ese nombre y algunos no sé lo que hay de cierto en ello pero bueno me llamó la atención lo cuento porque me llamó la atención no tengo un respaldo bíblico decía como que los rabinos que este nombre para poder pronunciarlo es como una como una respiración profunda como el ruido que hacemos en una respiración profunda es la manera en la que se puede leer esas cuatro consonantes a la vez y dicen que decían los rabinos que cuando un niño nace llora y empieza a respirar que lo que está haciendo realmente es pronunciar el nombre de Dios lo primero que hace un niño cuando nace es pronunciar el nombre de Dios y que cuando morimos es cuando dejamos de pronunciar el nombre de Dios por eso la Biblia nos dice todo lo que respira alabe al Señor porque cada respiración es proclamar el nombre del Señor bueno suena así como bonito ahora no vamos no sé lo que hay de cierto en todo esto pero bueno lo vi me llamó la atención Jehová Jire Dios nuestro proveedor y aquí ahora se nos puede ir la mente podemos pensar en el Maná un pueblo enorme unos dicen dos millones sin comida y Dios que hace derrama el Maná y no les daba Maná para que recogieran y guardaran para el día siguiente el día siguiente tenían que recoger el Maná también porque que lección estaba enseñándoles Dios Dios les estaba enseñando su nombre Jehová Jire Dios es nuestro proveedor él es el que provee cada día recibían ese Maná del cielo así que como tiene sentido la fe la fe en nosotros es creer es esa certeza de que él va a proveer no sólo lo material pero va a proveer todo lo espiritual para que no acabemos frustrados para que no quedemos desilusionados avergonzados Abraham y el carnero Dios Dios le había dicho de ir a sacrificar a su hijo y Dios proveyó de pronto ahí había un carnero que era lo que tenía que sacrificar a Abraham Dios proveyó ¿por qué? ¿qué vemos aquí en este en este milagro de las bodas? ¿cuál es la bendición? Cristo estaba allí igual que cuando comieron los cinco mil ¿qué era la gracia la misericordia? Cristo estaba allí él estaba allí entonces estaba la provisión Cristo está aquí Cristo está en nuestras vidas clamamos para que la presencia de Dios para que Cristo habite en nuestras casas ahora pues es muy típico tener tiempos de confinamientos buscamos en esos tiempos que Dios esté en medio de nosotros de que la provisión de Dios esté él que esté y que manifieste su gloria en medio de nosotros lo hacemos esto y no solamente hubo provisión sino que el mejor vino el mejor vino es es una ley que podemos ver que a veces va a ocurrir en nuestras vidas que a veces es nuestra en nuestra incapacidad en nuestras frustraciones es cuando veces cuando más veces recurrimos y decimos Señor provee por favor pero al contrario cuando estamos más satisfechos con lo nuestro cuando estamos más confiados en lo nuestro en nuestras planes decisiones momentos cosas no sé qué pues nos alejamos más de Dios y de su provisión nos alejamos nos vamos a la religión nos vamos a al ritual pero no vamos a estar con el mejor vino desde luego que no desde luego que no así que somos suplidos por la misericordia la gracia la abundancia la riqueza de Dios Jehová proveerá amén vamos a orar bendito eres Dios nuestro nuestro proveedor que sería de nuestras vidas sin ti señor señor perdónanos perdona nuestra arrogancia nuestra prepotencia el pensar que que nosotros podemos tener lo mejor pensar que nosotros somos capaces de proveer para nuestras vidas pensar que la religión lo ritual lo puede suplir para nuestras vidas solo tú señor solo tú haces el milagro solo tú conviertes lo que no sabe lo que no tiene color ni olor en algo que que si tiene cuerpo consistencia y huele y sabe que la gente pueda ver eso señor que pueda ver el buen vino en nuestras vidas que puedan ver ese milagro en nosotros señor por favor necesitamos ayuda señor señor queremos que tú te manifiestes en medio de nosotros que te manifiestes sobrenaturalmente señor señor somos débiles yo reconozco mi debilidad el orgullo la vanidad el egoísmo tantas cosas que 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 me mandan mensajes que nos mandan mensajes a nuestra mente de pensar tú puedes tú eres capaz no señor convéncenos de una vez por todas que sólo tú eres nuestro proveedor de tu abundancia señor de tu riqueza de tu misericordia es de donde podemos donde podemos confiar sustentanos como lo hiciste con tu pueblo en el medio del desierto que nuestra visión de nuestra vida sea levantarnos por la mañana y mirar al cielo y decir señor provee para mi vida derrama ese maná espiritual que necesitamos para cada día señor el pan nuestro de cada día danoslo hoy señor porque tú eres nuestro proveedor o señor por favor mete esto en lo profundo de nuestros oídos en lo profundo de nuestros corazones señor porque si esto es así entonces seremos gente tremendamente agradecidos señor tremendamente agradecidos no habría quejas no habría críticas no habría tantas cosas que a veces hay señor en nuestras vidas señor pedimos de tu ayuda señor y proclamamos y deseamos y anhelamos que tú te manifiestes señor en el nombre de Jesús y